Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña, 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 Ña Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¿Te gustaría que te manden o tú mandar regalos en Roblox? Pues acabas de llegar al video correcto Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que se den bastante bien El día de hoy acaban de llegar al video que estaban buscando Pero antes que nada chicos Pues quiero mandarles Robux a todos los que han estado participando en el canal Pues ya saben, en forma de agradecimiento Pues todos los que estén uniendo a mi grupo de Roblox A los que se me estén uniendo a mi grupo de Roblox Les voy a estar mandando Robux Ya saben que mi grupo pues vende ropa Y yo estoy vendiendo ropa para todos ustedes Y pues se junta Robux En este caso ahorita tiene 3300 Estuve repartiendo hoy en la mañana Y pues vamos a seguir repartiendo también en los videos Así que pues nada Ustedes lo único que tienen que hacer es darle like al video Suscribirse al canal Y recordarles Y recordarles que en la descripción de mis videos Tienen mis redes Así que todos los que me estén siguiendo Principalmente en Instagram El día de hoy Les voy a estar mandando Robux Ustedes simplemente se van a dar los comentarios chicos Y pues agregan ahí un comentario que sea Y su nombre de Roblox Yo me voy a estar sacando ahí ganadores Y pues vamos a mandarles ¿Qué les parece si en Robux A cada uno de los que estén siguiéndome por allá? Suscribiéndose Y dejando su like Mire Y pues nada chicos Ahí se lo mandamos La verdad ahora Roblox Metió más seguridad En Roblox Y pues pueden ver Que ahí salió un mensaje Pero como pueden ver Ahí se le mandaron los Robux Así me iré comentario por comentario chicos Así que todos empiecen a participar A seguirme por allá por Instagram Y pues háganme saber De que vienen de parte de este video Así que pues nada chicos Vamos a comenzar con el video del día de hoy Y bueno chicos En el video del día de hoy Y pues ya muchos deben de saber De que es necesario a veces Pues que te manden algún regalo Muchas veces me han preguntado Oye ¿Cómo le puedo hacer para que a mí Me manden algún regalo? Si casi siempre hacen Robux Para los que no sepan ¿Qué son Robux? Pues es la moneda de Roblox Que todos tenemos Para comprar cosas en la tienda Y pues de repente Tienes un primo Que su papá le compró Robux Y dice Ah pues dame 100 O préstame 100 Préstame 200 Y pues hay muchos suscriptores Ahí que se la pasan Prestándose Robux Y para que ustedes Se puedan prestar Robux Chicos el día de hoy Les traigo un tutorial Para que lo puedan hacer Hay una manera Que muchos le hacen De que pueden mandarse Robux entre ustedes Y esta técnica Está muy sencilla En la descripción chicos Les voy a estar dejando Un link Que se los voy a estar Compartiendo ahí Va a decir tutorial Aquí en la descripción Y en los comentarios Ustedes le van a dar click Y les va a estar mandando Directamente esta parte En donde pues te va a enseñar A encontrar grupos De Roblox sin dueño Grupos abandonados En los cuales Ustedes pues ahí Te explica el tutorial Que debes de seguir Y pues encuentras grupos Sin dueño Y los puedes reclamar Para que sean de tu propiedad Y eso está bastante padre chicos Puesto a que Muchos de ustedes Pues desean tener un grupo Puesto a que Si tú tienes un grupo Simplemente te vas aquí A la tienda Te vas a crear O administrar objetos Del grupo Y te manda Directamente A una parte En donde tú puedes Crear las camisas Y ponerlas a vender Entonces Si tú haces esto Puedes estar vendiendo Por ejemplo Miren Yo aquí tengo camisas Que se han vendido 1200 veces Bueno hay unas Que ya las he eliminado 1900 veces Y así están vendiendo Están vendiendo Tengo muchas camisas Y ustedes pueden también Así crear sus camisas Y poderlas a vender Otra de las cosas Que ustedes pueden hacer En el tutorial Ahí se los voy a estar dejando Para que lo chequen Ya saben Chequenlo en la descripción Si ya que entren aquí Le pueden dar En tutoriales Que tienen por ejemplo Aquí para crear Tu propio juego Y ganar Robux Te da todos los pasos Para que tú te crees un juego Y ganes Robux También para conseguir Robux En Roblox Ya saben que hay bastantes maneras En las cuales lo pueden hacer Pero Una de las técnicas Y este también se los quiero compartir Para que ustedes puedan Transferirse O Compartirse Robux Entre amigos Eso está bastante padre Ustedes se van a ir A su perfil de Roblox Y ya que estén aquí En su perfil de Roblox Bueno A su perfil A su inicio Bueno no No es en su inicio Su perfil Se van a su perfil de Roblox Y aquí donde dice creaciones Se meten aquí En sus creaciones Y pues Aquí les va a estar apareciendo Todos los juegos Que ustedes deben de tener Ustedes chicos Para los que no sepan Si tú tienes Todos tenemos un juego De foul Se puede decir Todos tenemos un juego de foul Si ustedes se vienen Al juego de foul Que es el lobby De cada uno Pueden crear sus game passes Entonces Pueden poner De que Por ejemplo Tu amigo tiene 200 Robux Para prestarte Tú puedes aquí Donde dice Añadir pass Y no solamente eso chicos Si ustedes entran ahí Al lobby Que ustedes tengan Y pues Quieren agregar El game pass Que ustedes desean agregar Pues le dan ahí En el signo de más Y los manda directamente A esta parte Aquí En la excepción De creadores De Roblox Ustedes simplemente Le dan aquí Y le dan a cualquier parte Cualquier parte de aquí Y aquí en esta parte Les va a aparecer Todos los El menú De creadores Entonces aquí No solamente puedes Ir modificando Cada cosa Sino que también Puedes ir agregando Pues las fotos Etcétera Etcétera Y la verdad Está bastante genial Por ejemplo Aquí en la sección De pases Puedes crear el pase Que tú quieras Te pide Que pongas una imagen De que pongas El beneficio Etcétera La descripción Y pues Tienen opciones Por ejemplo En esto De que Está bastante padre Miren Esto lo acabo de ver Que está bastante Padre De que Hay una opción De monetización Chicos En donde Si tú Mantienes un juego Que esté activo Roblox te paga Porque la gente Está activa Por ejemplo Aquí Dice que Durante un periodo De 30 días Por este juego Me han dado 7 Robux Entonces Si tú tienes Mucha gente jugando Por ejemplo Esto lo ha ganado Porque de repente Entra gente Y pues Juego un rato Mi juego No sé Le da curiosidad Y se meten Y pues Ahí gané 7 Robux Entonces Hay bastantes maneras En las cuales Ustedes pueden hacer Robux Muchas de estas técnicas Pues la van a Miren 4 jugadores Jugaron en 30 días Y por eso gané 7 Robux Entonces Pues está bastante Padre chicos Eso y mucho más Pues recuerda En la descripción Les voy a estar dejando El tutorial Para que lo chequen Para que tengan Su grupo de Roblox Para que vayan Y lo reclamen Recuerden que Esta opción Solamente va a estar Por tiempo limitado Seguramente Roblox Pues te ahorras Crearte un Robux Un grupo Ya saben que Los grupos Cuestan 100 Robux En crearlos Entonces Pues ahí Imagínense Ya se hacen de grupos Y también pueden vender Los grupos Miren Le deben crear Grupo Y al último Te dice que Tienes que pagar 100 Robux Entonces Pues todo cuesta Todo cuesta Y si ustedes pueden Pueden y tienen La posibilidad ahorita Que está disponible Que puedes conseguir Grupos gratis Pues utilicenlos chicos En la descripción Les voy a dejar el video Y de igual manera Pues ahí Incluye muchos tutoriales De como tú puedes hacerte De Robux Entonces por nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!